Continúan las movilizaciones por parte de los trabajadores del CDK que rechazan el decreto y la creación de la nueva Unidad de Vialidad de la Gobernación. Afirman que no cesarán en su protesta hasta que el Ejecutivo Departamental dé un paso atrás. Sí, vamos a continuar, esas son nuestras medidas que como trabajadores de base hemos decidido luchar en esto y hoy nos sentimos realmente desprotegidos por las autoridades de turno, que hoy en día ellos solamente han buscado un apoyo político, pero hoy en día los políticos nos damos cuenta, la población, tanto nosotros, que no valen los políticos. Solamente ha sido un compromiso de unos cuantos, no de la clase trabajadora como le ve hoy en día a pie. Así que vamos a luchar y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. Además cuestionan que no se garantice la estabilidad en sus fuentes laborales, ni siquiera a las personas que sufrieron accidentes laborales en el desempeño de sus funciones. Las personas que realmente se han hecho un accidente laboral, yo he perdido una vista, una vista. Y hoy en día, ¿dónde me quedo? Y vaya a saber si en alguna institución me van a requerir, vaya a saber si en alguna empresa voy a poder seguir con el mismo duro que yo estaba. Si bien acudieron al Ministerio de Trabajo, afirman que no se presentó el gobernador a la audiencia convocada por esta instancia. Pues como siempre, tenemos una autoridad que se niega a todo. Solamente sirve para mandar a sus representantes. Él no asista a eso. Seamos claros y la población lo sabe.